Este hotel de cuatro estrellas con clase combina la tranquilidad del entorno con la elegancia y la sofisticación. Este establecimiento goza de una ubicación privilegiada que une tradición, historia y calidad de vida. Los diversos tipos de habitación cuentan con las mejores comodidades. Los huéspedes también podrán acceder directamente al campo de golf. Este hotel alberga instalaciones donde podrá relajarse, como el gimnasio, la zona de estar y el spa, que está disponible por un suplemento del martes al domingo por la mañana. Podrá degustar la exquisita cocina de Navarra en el restaurante del establecimiento y disfrutar del paisaje inmejorable de la región, que domina la cuenca de Pamplona. Además, este establecimiento se encuentra a solo 5 kilómetros de la capital de la región. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.